Se va acercando de la Cruz para hacerse cargo de este tiro libre En compañía de Nández, el ex River Junto al ex Boca Para el tiro libre que va a llegar, puerta del área Levantó la pelota de la Cruz, el golpe de cabeza ¡Gooooool! ¡Pelistri! ¡Gooooool! 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 ¡De Uruguay! Impacto en soledad para asegurar la pelota Al fondo de la red de Guillermo Vizcarra Aparece Pelistri Envío con precisión Por parte de la Cruz Duda del arquero Vizcarra cuando fue a buscar la pelota Se imponía Araujo Aparecía debajo del arco solo Olivera para meter el cabezazo Pasó de largo Y prácticamente sin marca Pelistri Con dos hombres por detrás Acomoda la pelota en el palo izquierdo del arquero Uruguay está ganando 1 a 0 Segunda aproximación al área Primera de pelota parada Y ya se pone en ventaja Pelistri Uruguay gana 1 a 0 Retrocede Valverde Mete el cuerpo Lucha, gana Toca corto Número viene primero para Viña Y ya disparó para llevarse la pelota Araujo Cruzando a mitad de la cancha Araujo dominando con pierna izquierda 1 contra 2 se dio para Núñez Está el segundo Núñez Gol Gol De Uruguay Una jugada extraordinaria A máxima velocidad y a un toque Es una tromba este equipo uruguayo Yo entiendo que Bolivia esté mal Que tenga fragilidades Que esté tan sometido Por su propio rendimiento Pero Uruguay no da respiro A un toque Atacando por todos lados Llegando y lastimando Una acción que cuánto duró 5 segundos la contra A máxima velocidad Araujo El pase para Núñez Aquella recuperación en propia área Así lo festeja Marcelo Bielsa Porque es un sello de su fútbol Uruguay 2 Bolivia 0 Estaba al caer el segundo Estaba al caer el gol de Darwin Vino lateral por parte de Juárez Quedó la pelota para Cláudio Teniendo el futbolista Melina Mientras iba mostrando Antes que nadie El futbolista Villamil Pero perdió la pelota Y por ese ataque Uruguay Pase de Núñez Para De la Cruz De la Cruz El pase profundo Puede estar el tercero Gol Gol Araujo Gol De Uruguay Que le pone más decoro Y más justicia A un resultado Que pide esta diferencia Apareció Araujo Recuperando otra pelota Con alta presión Otra vez interviniendo Todos los futbolistas ofensivos Para el pase filtrado Y la definición de Araujo Que con suspenso Puso la pelota En el fondo de la red De la Cruz Cediendo la pelota Darwin Núñez jugando De la Cruz recibiendo Y totalmente habilitado Araujo En aquella jugada Que empezó a recuperar Nathan Nantes Para que Uruguay Le ponga el sello Que el partido merece 3 para Uruguay 0 para Bolivia Avanza Valverde Puerta del área Sigue para Pelisti El toque de primera Valverde Gol 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 De Uruguay Que se pone más de acuerdo Con el partido Y el resultado Toda la acción De Valverde Fue a buscar Avanzó Corrió Se la llevó Se asoció Recibió Definió Uruguay Está ganando el partido 4 a 0 Tras la asistencia De Pelisti La definición de primera Colocando el balón Con suspenso El palo diestro De Guillermo Vizcarra Uruguay 4 Bolivia 0 Apareció Apareció Valverde Valverde Otro de los destacados Del encuentro De Rascaeta levantó De Rascaeta levantó Gol Betancur Gol 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 De Uruguay Que cierra Que cierra la historia Con el quinto Tanto Georgian De Rascaeta Ingresó Para patear Un tiro libre Inmejorable A la carrera Y en soledad Ganó con una facilidad La marca notable Rodrigo Ventancur Impacto de cabeza Vence por completo Vizcarra Y después del tiro libre De Rascaeta Que puso el balón En la frente De Ventancur Llega el quinto Tanto de la noche Uruguaya 5 para Uruguay 0 para Bolivia En los Estados Unidos Este es el equipo De Marcelo Bielsa Que cuando parecía Conformarse Conformarse no Pero quedarse Con el 2 a 0 Irregular Así como Quien no quiere la cosa Hizo 3 goles más 5 para Uruguay 0 para Bolivia